Yo creo que el desayuno es lo más importante en la persona. Lo mismo para el niño, que para el joven, que para los muchachos que están de secundaria. Yo creo que lo más importante es eso. El desayuno dentro de la alimentación es lo más importante para la salud. Y hay que garantizarlo. Eso toca la sensibilidad del ser humano cuando uno tiene todas las cosas para poder realizar el desayuno. La situación está fuerte y se puede entender algo desde un punto de vista, la escasez, la situación. Pero hay que trabajar como el desayuno de la población. Ante la situación que enfrenta la población con la inestabilidad de producción de pan por el Estado, residentes de la ciudad de Guantánamo explicaron a Martín Noticia cómo están enfrentando el problema en sus hogares. Inventar, porque no hay otra cosa. Y los muchachos se tienen que ir a la escuela, porque van perdiendo plazo y van perdiendo plazo y no te vienen a ver. Resolver con lo que hay. Mi mamá y mi papá vivían en el monte y ellos comían, no se comían pan. Era vianda. De acuerdo a nivel de la persona, la gente lo inventa con una vianda, con una fritura, con un poquito de azúcar si la tiene. Y en muchos casos, muchas madres nos mandan a los hijos a la escuela cuando no tienen el desayuno, que eso sí es un problema grave. El pan constituye el alimento más básico en los hogares cubanos. Su inestabilidad y sus altos precios determinan una realidad que ya no tiene regreso y que augura días inciertos para la familia cubana. Aquí, en esta área, por ejemplo, dan un pan, venden el pan de la canasta básica, pero esporádicamente venden otro tipo de pan. Nosotros compramos ese otro tipo de pan. Ese otro tipo de pan lo congelamos. Le quitaron el pan a los niños de secundaria y a los otros que van subiendo. Entonces se lo dejaron a la persona de 65. Y el pan está fallando mucho. Hay situaciones grandes que el país no tiene la harina, no tiene el momento a causa de los precios, de bloqueos y demás. Pero es una situación que el Estado tiene que ponerse en función de eso. Porque es muy sensible. El más revolucionario cuando no come, eso es filosófico, se pone fuera de control. Adrián Martínez, Radio Televisión Martín.